Bueno, pues efectivamente, si nos vamos a los resultados de Orense, a ver si lo pueden mostrar los compañeros en pantalla, nos encontramos, se ve la imagen un tanto difuminada, nos encontramos con que en Democracia Orensana pilla votos de todo el mundo. Democracia Orensana ha sacado casi un 9% en la provincia de Orense, por eso tiene un diputado, y ese 9% sale, 3% del Partido Popular, que Orense es la única provincia donde baja con respecto a las anteriores elecciones. 4% del Partido Socialista probablemente haya absorbido el casi 0,8% que tenía Ciudadanos en las anteriores elecciones e incluso le quita un poco de voto a Vox, que también Orense es el único sitio, la única provincia donde Vox baja. Al final, pues estos partidos provincialistas pescan en todos los caladeros, lo cual, por otra parte, les permite luego pactar con el mejor postor. Yo simplemente me gustaría terminar con un pequeño análisis, yo creo que es una excelente noticia la bofetada que se ha metido el Partido Socialista. Ahora bien, si nos vamos a la suma de los votos obtenidos, de los porcentajes obtenidos por el Frankenstein, BNG más Partido Socialista más Sumar más Podemos, resulta que no solo no han retrocedido, sino que han avanzado un poquito entre todos. Con lo cual, pues yo creo que hay una pregunta inquietante. ¿Qué tendría que hacer Sánchez para que el Frankenstein retrocediera en porcentaje de votos? O si quieren se lo pregunto de otra manera. ¿Qué tendría que hacer Feijóo para aumentar sus votos en lugar de disminuirlos? ¿Qué es lo que ha pasado en estas elecciones en porcentaje? Porque que se hunda el Partido Socialista está bien, pero si al final esos votos los recogen formaciones todavía más radicales, pues no veo la ganancia a medio plazo para España por ningún lado. Así que pensando a corto plazo, pues oiga, estupendo, el Partido Socialista se ha despeñado. Pensando a medio plazo, pues esto es para echarse a temblar. Significa que algo se está haciendo enormemente mal desde la oposición. Solo habría una posible esperanza. Y es que esa caída del Partido Socialista, por ser tan estrepitosa, indujera una ruptura del Frankenstein. Es decir, indujera que el PSOE, por presión interna, decidiera desligarse de sus socios. ¿Va a ocurrir eso? Pues difícilmente. Existe la posibilidad si alguien dentro del Partido Socialista alza la voz y mueve ficha, pero es difícil. Y si eso no sucede, pues no veo yo que la ganancia de que los votos del PSOE vayan a formaciones todavía más radicales sea como muy grande. Así que, bueno, pues bienvenida la noche electoral, bienvenido el castañazo del Partido Socialista, pero madre mía la cantidad de trabajo que nos queda por delante. Don Luis, queda mucho trabajo, pero lógicamente esto es una pieza más en esa lucha, porque echar el sanchismo es muy complicado. Pero ¿qué más tendría que pasar? Hoy Sánchez, su candidato, se ha caído directamente por el acantilado. Llegan las elecciones europeas, llegan también las elecciones vascas. En todo ese trayecto, ¿qué posición habría que hacer, por ejemplo, a la amnistía, aparte de lo que ya se está haciendo? ¿Habría posibilidad de hacer una posición más fuerte que condicionara todavía más a que el gobierno de Sánchez tuviera los días contados? Pues se lo respondo muy fácilmente. Si yo digo que usted es un canalla porque está haciendo, pues no sé, desfalcos en su empresa, porque maltrata a su mujer, etcétera, 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 pues la gente me creerá o no dependiendo de cómo me vea actuar a mí. Si yo digo que es usted un canalla y a continuación me acerco, le doy la mano, le doy un abrazo y le invito a seis cervezas, pues entonces la gente dirá, pobre, pues no será tan canalla, ¿no? Si este hombre va a invitarle a cerveza a continuación. Feijó, ¿qué se ha dedicado a hacer durante este tiempo? Pactar una reforma constitucional con el Partido Socialista, pactar las comisiones del Congreso, del Senado y las comisiones mixtas, Congreso y Senado con el Partido Socialista, negociar con el Partido Socialista en Bruselas la entrega del Consejo General del Poder Judicial, pongámonos en la piel de un ciudadano normal. Dice la oposición, Sánchez es un canalla, está dando un golpe de Estado, pero si a continuación ven a Feijóo, acercarse a Sánchez, darle la mano, darle un abrazo, invitarle a seis cervezas, pues entonces el mensaje pierde toda la fuerza. Con lo cual la pregunta, don Jesús Ángel, no es, ¿qué tendría que hacer el Partido Popular? No, la pregunta es, ¿cuándo va a empezar a hacer algo para enfrentarse al golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez? Porque hasta el momento todos los mensajes que está lanzando son demoledores de blanqueamiento de Sánchez. Y en Galicia en concreto, pues hice una pregunta al principio de este programa, ¿por qué tenemos ahora 24 diputados, 25 del bloque nacionalista gallego, y hace cuatro legislaturas, las que lleva gobernando el PP, teníamos solo 12? Pues miremos a la educación en Galicia y veamos cómo el Partido Popular ha aplicado una política lingüística y educativa que es una fábrica de nacionalistas. Con lo cual, ¿qué vamos a tener? Dentro de cuatro años, más nacionalistas creados por el gobierno gallego del Partido Popular, y entonces en el último minuto van a decir, oye, votadme otra vez porque estamos a punto de perder. Oiga, pues estamos ya un poquito hartos de esa estrategia, ¿no?